Exposición de arte al aire libre en Sot de Ferrer Este sábado podremos disfrutar en el municipio de Sot de Ferrer de una estupenda exposición de arte al aire libre en la calle Javier Juste A las 19 horas tendrá lugar la apertura de la exposición y una actuación musical con María Luctay De 19.30 a 20.30 taller de arte creativo para todas las edades a cargo de Bárbara Valls A las 20.30 visita guiada a las obras expuestas con música en directo y a las 21.30 sigue la música en directo